Esta mañana pude ver en una de las fotografías que publica el diario El País una escena realmente patética sobre uno de los temas más importantes por los que viene atravesando el país en los últimos tiempos. Ayer se produjo uno de los recordados encuentros de ADM en la que participaron el doctor Larrañaga, el doctor Chediac, integrante de la Suprema Corte de Justicia, el señor fiscal general, que no recuerdo en este momento... Díaz. Díaz, Jorge Díaz, y el ministro Bonómino. En un momento determinado, que es cuando está registrada esa nota gráfica, está hablando el doctor Larrañaga con ese gesto habitual de una expresión temperamental. Creo que es el fiscal, mira para arriba, no se sabe bien porque la fotografía no lo permite decir si estaba con los ojos abiertos o cerrados. Bueno, Bonómino estaba con ese gesto clásico, digamos, que él tiene, y el doctor Chediac, así como estoy yo ahora, mirando la mesa o seguramente algún apunte, ¿no? ¿Por qué digo patético? Porque en realidad todos, absolutamente todos, somos conscientes que el tema de la seguridad es uno de los grandes temas que tiene que resolver el país. No mañana, sino hoy. Y a las pruebas me remito que la delincuencia, a través de la violencia, no mide sexo, religión, color deportivo o color político. El propio hijo del señor ministro hizo un arresto ciudadano. Este, se debe haber salvado de la contradenuncia en el Anca de Impiojo, ¿no? Probable. Es muy probable. Este, acoto también que la justicia en un acto de suma rapidez, ya procesó a este... Sí, ocho meses. Ocho meses de prisión. Creo que tenía 14 procedimientos anteriores y 40 y pico de detenciones por observación. En realidad, este, es un buen usuario de las bondades que a veces la justicia brinda a los reincidentes. Porque una de las cosas que discutimos, entrando en el tema de seguridad, es que la sanción de la reincidencia sea un poquito más severita. Sí, sí. No severa, severita con aquellos que han reiterado actos delictivos con violencia, estamos hablando, ¿no? Porque también hay que decirlo sin escrúpulos que no es lo mismo un rastrillo que alguien que esgrime un arma para proceder a delinquir, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que digo? No habrá posibilidad alguna de llegar a un acercamiento para que podamos bajar estos índices que aparentemente ni siquiera son conocidos porque no hay una claridad en cuanto a si subieron, bajaron. No se sabe qué fue lo que pasó. No habrá ninguna posibilidad de un sinceramiento de todas las partes, ¿eh? De todas las partes, a los efectos que podamos, de alguna manera, estar un poco más tranquilos. ¿Es posible que el sistema político no se pueda poner de acuerdo en eso? Tengo la impresión de que cuando hay una posibilidad de acercamiento siempre aparece algo que para mí es producto de una estrategia, siempre aparece algo que modifica absolutamente todo el clima. Pero ojo, también se lo adjudico a un tema sumamente importante como lo es el tema de la enseñanza. Cuando estamos más o menos ahí conciliando siempre aparece algo porque... no se sabe por qué, si actúa como una cortina de humo, tipo lenguaje inclusivo. ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Ah? Que vos decís, pero se está cayendo el rancho... Es, me explico. Perdón. Se está cayendo el rancho y vos le querés pasar brazo al llamador para que resalte el bronce. Pero estamos todos locos. Y en esto es lo mismo. Hay como un estado de violencia. Que por otra parte todos sabemos que quienes están para delinquir, y no quiero aplicar ningún adjetivo políticamente incorrecto, quienes están para delinquir, saben tanto o más que los propios abogados que los acusan o que los defienden o que los juzgan. Sí. Lo sabemos todos. Bueno, de hecho hay algunos casos, digamos, por ejemplo, ha comentado el fiscal Subía. Sí. Hay un caso en el que el delincuente le ha dicho, bueno, a ver, ¿por qué no se apura esto si me voy para mi casa? Palabras más, palabras menos, una cosa así, ¿no? Apurate viejo que yo sé que no me podés hacer nada, me quiero ir para acá. Ahí está, ahí está. Está clarito. Eso significaría la irrespetuosidad, la irrespetuosidad frente al Estado. Porque el fiscal Subía es el Estado, en ese momento, o era en ese momento, el que acusa a quien transgrede las leyes que el Estado se ha dado para la convivencia. Exacto. Entonces, todos lo sabemos, porque los números que aparentemente han trascendido, dicen que cuando se empezó a aplicar este nuevo código del proceso penal, los delitos aumentaron. Alguien dice, sí, aumentaron los presos. Sí, bueno, pero un preso que viene, me da una viaba, yo qué sé, no sé, pongamos, ¿eh? Y después me devuelve lo que me sacó porque lo descubrieron a la cuadra, yo qué sé, y tiene que quedarse en la casa entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Pero le da un piquito al juez. Porque con una noche como esta, ¿qué miércoles va a andar haciendo en la calle el tipo? Le tiene que agradecer. Sí. ¿Me explico? Bueno, y no nos podemos poner de acuerdo en eso. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en la enseñanza, en los temas de educar? En los temas de educar, no digo que los temas del salario pierdan importancia, no estoy diciendo eso. En los temas de educar, si es verdad que 2 más 2 son 5 ahora y no son 4, que eso es enseñar y educar, desde mi modesto punto de vista. Sí. Y dejemos los otros temas asesorios, como este, por ejemplo. Los muchachos no saben ni leer ni escribir. El lenguaje retrógrado, cierro comillas, actual, para lograr el nuevo lenguaje que queremos inventar nosotros. Nosotros y alguien más. Que queremos inventar nosotros y alguien más. Yo te diría que utilizaras la palabra nosotros. Te agradezco la corrección. No, por favor. Te agradezco la corrección. Es un aporte para... Para no discriminar. No, para ponernos a otro con los tiempos. Exactamente. Bueno, nosotros no nos ponemos de acuerdo en esos temas y vamos a querer cambiar el lenguaje para que otros y otros actúen en el futuro de manera correcta. Vos sabés que nos van a linchar, ¿no? Fuera de broma hay toda la discusión con respecto a eso. Pero que a mí me dan ganas de reírme con este tema. Mirá, voy a musicalizar el idioma. Déjense de joder con esto, muchachos. Hay cosas mucho más importantes. Digan de una buena vez lo que están en la enseñanza, que el único que se preocupó por la enseñanza, por cambiar, por educar acá, de los últimos 20 años, fue Rama. Díganlo. Anímense a decirlo públicamente. Porque sembraron, ¿eh? Lo que yo llamo amorfinaron el tema para rescatarlo tiempo después. Como una cosa de ahora, de las escuelas de tiempo completo. Déjense de joder. Sáquense la careta de una buena vez y digan lo que corresponde. Porque Rama estaba aliado con las figuras más importantes que ha dado en materia de educación en los últimos años. Y eran de todos los partidos políticos. Ahora, era Rama. No le gustaba la manera de ser. A mí no me gusta la manera de ser de mucha gente. No me gusta la manera de ser de algunos o de algún expresidente. Pero tengo que reconocer que en determinadas cosas le pegó y en otras cerró. Entonces, ¿no nos podemos poner de acuerdo en eso? Alguien podrá decir, cacho, vos no te pones de acuerdo con una discoteca y vas a pretender ponerte de acuerdo a nivel político. Pero estamos hablando de cosas diferentes. Lo dicen los resultados, no lo digo yo. Y lo sabe todo el mundo. Los muchachos no saben ni leer ni escribir. Tienen problemas para la comprensión lectora. Tienen problemas para sumar, restar, dividir, un montón de cosas. Y vamos a cambiarle todavía el lenguaje. Está bien que los muchachos hoy hablan diferente. Pero también he oído, yo no me he encontrado con eso, que también hay un dialecto de ñeri, puede ser, una cosa así. Sí, claro, es una palabra. ¿Eh? Sí, es una palabra, no tengo muy claro qué es lo que significa, pero tengo compañero, amigo, una cosa por el estilo. Bueno, pero también, entonces, bueno, obtenemos por eso también. Lo propongo yo. ¿Y qué hacemos? Sí, sí.